Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a hacer hoy un poquito de pase de batalla que siempre se me olvida y lo estoy dejando abandonado y al final no me lo voy a poder pasar al máximo, pero, o sea, sí, 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 vamos a darle que yo quiero esta arma, ¿dónde está? Esto de aquí, Dios, qué guapo, vale, pues vamos a hacer un poquito de misiones, pero vamos a comprar algo de la tienda, sí, ha salido una cosa en la tienda que me he quedado loco, fijaos, esto de aquí, es como, ¿qué haces? A ver, no es bueno, ¿vale? Porque esta arma seguramente no sea buena, pero es una arma entera, el arcoiris, tiene 75 llaves, así que bueno, me la voy a comprar, ¿vale? Ahora me la compraré chicos y la probaremos, vamos a jugar primero un poquito, una partida aunque sea y luego ya me la compro, a ver, ¿qué tenemos? Un momento, Enrique, has entrado en el vídeo sin saber lo que tienes que hacer, un momento, tenemos que matar oponentes, tenemos que hacer muertes con mirilla y armas legendarias solo, vale, por poner un ejemplo, hay más cosas, pero, quemao, vamos a hacer eso, ¿esto qué es? Joder, esto es mítico, ¿esto? ¿Más mítico que yo? Tengo una pregunta, ¿todas las armas del juego van a ser...? Sí, 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 todas las armas del juego son míticas, ¿no? Sí, todas las armas del juego van a ser míticas, bueno, pues cuando saquen un arma que no sea mítica, que me llamen Joder, bueno, pues vamos a jugar con esto, que es legendario, ¿vale? Vamos a equiparnos cosas legendarias, madre mía de macho tubos, mítico, ¿eh? Es decir, no me quejo, pero es que no puede ser, ¿no, chicos? Vale, eh... bueno, voy a hacer un pequeño corte, vale, para que cuando le des estén cientos de miles de personas jugando, no pedimos mucho tampoco Vale, pues... No sé qué estoy haciendo, chicos, o sea, literalmente este vídeo va a ser la mayor mierda que habéis visto en vuestra vida Es decir, va a ser lo peor que habéis visto, vamos a probar esta arma, que por lo menos me la he comprado Hombre, ahora tengo 75 llaves, igual puedo abrir dos cofres de los amarillos, eso estaría bien Porque así, poquito a poquito, voy intentando conseguir la arma que yo quiero, aunque no la vaya a conseguir, pero ya me entendéis Hombre, disparar, dispara bien esta arma, ¿eh? Sí, no dispara mal, pero claro, no hace daño, chicos Una cosa es no disparar mal y otra cosa es no hacer daño, ¿me entendéis? Luego te viene un chaval con esa arma o con la otra o que... o con una última atuva y te revienta de un tiro Claro, normal, si te quedas quieto disparando con una metalleta en 2023, pues ¿cómo no te vas a quedar mal? ¿Me entendéis a lo que me refiero, chicos? Eh, está guay, pero no es nada del otro mundo Yo no la he comprado, ¿eh, chicos? Yo la he comprado solo por el content ¿Me entendéis a lo que me refiero? Por el content de Pixel Gun Por sacarme un vídeo, por jugar un poquito, para tener algo diferente Para, yo que sé, para en vez de hacer solo misiones, también hacer misiones con un arma que me he comprado Ya está, o sea, son argumentos diferentes Ya está, o sea, yo soy así porque hago vídeos, pero vosotros no tenéis que copiarme, ¿eh? O sea, no me copiéis que me haya comprado esta arma, no me la he comprado para que sea la mejor del mundo Ni siquiera porque sea buena, ¿eh? Os lo digo para que lo sepáis ¿Estoy matando con ella y me estoy sorprendiendo? Sí La verdad es que ahí sí que no voy a decir nada, ¿vale? Así que me estoy sorprendiendo un poquito Bueno, a ver, eh, sigamos Pum, vale, perfecto Le dan a unos shirukes, nos han muerto porque es normal O sea, los shirukes míos no matan a la primera, los de la otra gente sí A ver Perfecto, tío, qué bonito es Oye, la skin esa está guapa, ¿eh? La del demonio Esa, chicos, es la última skin del pase de batalla, ¿no? ¿O cómo va esto? Claro, si estás jugando con nosotros, gente, del último pase de batalla Pues normal que no pueda ganar tanto Ni morir O sea, ni matar Matamos a este Oye, pero me está gustando el arma, ¿eh? No está tampoco tan mal Está bastante... Bien Si le disparo a la cabeza puedo llegar a matar a alguien Eso me gusta Vale, y si hacemos así ¡Pum! ¿Te gustó, niño? Venga, 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 matamos a ese Hostia, 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 hostia Estoy jugando bastante bien últimamente con esta arma, ¿eh, chicos? O sea, me refiero en este vídeo Es la única vez que la he usado Bueno, la usé también para hacer la review hace muchísimo tiempo Pero ya me entendéis ¿Cuántas kills se ha hecho? Luego haré un corte ¡Uh! Mata solo con legendarias GG Me ha gustado He hecho una misión al menos Uy, qué mal he apuntado Vale, pues tenemos, chicos, una misión completada Se me ha dado bastante bien jugar con esta arma que me he comprado Me ha gustado, tío Si disparas todo el rato a la cabeza, evidentemente haces daño Si no, no, claro Vale, ¿cuántas kills he hecho? Vamos ahora a hacer la misión de 65 kills Joder, me faltan un huevo macho Vale, vamos a probar algún arma que sea buena para hacer las kills Vale, chicos Creo que puedo conseguir las kills en este mapa O llegar en primera posición ¿Por qué? Ahora diré la gente ¿Por qué, Enrique? Porque este mapa Yo os lo comento No es el mapa Es el arma Me acabo de equipar la mejor arma del juego Es esta de aquí, chicos Esta es la arma más tocha que hay en el juego Con una diferencia tan grande Que me da hasta risa O sea, es decir Esta arma da risa, ¿vale? Directamente Esta arma, chicos Es como Bueno, bueno, bueno Y los Spiderman que estoy siendo ahora mismo Que no encuentro a nadie Pero me estoy convirtiendo en Spiderman Vale Esta arma, chicos Es muy top De verdad Esta arma es muy buena No sé, o sea Me funciona muy bien, básicamente O sea, mata muchísimo No digáis nada Porque a ver si lo van a cambiar, ¿no? Es decir Que no cambie esta arma Que esta arma para mí es la mejor Si me la nerfean ya El juego es una mierda, chicos Literalmente Lo siento, es así, ¿eh? O sea, si la nerfean ya Si empieza Mira Ya me rompieron La ultima No, la ultima Me da igual Porque la ultima Ni la tengo, ¿vale? Ya me rompieron El triple mordisco El arma del triple mordisco La Beli Bereth Creo que también la han cagado La probaré pronto Pero yo creo que la han cagado ¿Dónde vas tú? Borrachuzo Yo creo que la han cagado ¿Vale, chicos? Y ahora me van a romper esta No, no, no Eso sí que no Ahí sí que no paso Así que por favor Chicos, no digáis nada Vale, una cosa Ah, voy a cambiar de tema Chicos, completamente ¿Vale? Ya sé que no tiene nada que ver con nada Pero voy a hacer un pequeño inciso Y voy a cambiar de tema En un momentito Para contaros una cosa Que tengo unos sentimientos Que tengo que expresar ¿De acuerdo? Atentos Me estoy pasando El Horizon Forbidden West Es decir El Horizon Zero Dawn 2 El de Aloy Y todo esto El mundo este mecánico El de la Play 5 La segunda parte Y pedazo de juego O sea No tenía ni las expectativas altas Ni nada En plan Yo pensaba que iba a estar guay En plan Estará guay Igual que el 1 Estará guay Y ya está Está bien Y me lo voy a pasar No, no, no No está bien, no Está guapísimo Mil veces mejor que el 1 El 1 es una vergüenza En comparación a los dos O sea No sé cómo lo han hecho Y no sé cómo puede cambiar tanto De una generación a otra Es decir No lo entiendo Lo que han podido hacer Con ese juego Ni siquiera sé cómo lo han hecho Pero bueno El caso es que Solo quería decir esto Está guapísimo Me estoy emocionando Ese juego me lo pasaré en directo Cuando saquen el este Pero bueno El caso Que está muy chulo chicos Me he emocionado mucho Está guapísimo Me lo estoy pasando También es cierto Que voy a tardar como 120 horas En pasármelo Porque es muy largo Pero bueno Está guay Oye una pregunta chicos Ya hemos terminado el tema Una pregunta ¿Por qué ahora mismo No estoy ganando? Es decir ¿Por qué no estoy ganando? ¿Por qué no estoy ganando? Es decir ¿Quién va al primero Como para quitarme Los puntos que estoy haciendo tío? Me queda un minuto todavía Para remontar Yo soy consciente Puedo ganar Lo sé Pero tío ¿Cuánto está ganando el primero tío? Es decir ¿Quién es el primero Que está aquí ganando? Este inútil que se esconde por los rincones No creo que sea ¿No? O sea Me ofendería mucho Que fuera el skin El gasta skins O sea El que se compran las skins Del cofre último Madre mía ¿Cómo ha conseguido la skin del último cofre? Pobliciándose Sin ir al colegio O sea No entiendo Y el de la ultimatum No creo La ultimatum no es tan buena Para quedar en primera posición O sea La gente piensa Que comprándose la ultimatum Van a quedar en primera posición No Eso sí no funciona La ultimatum Dispara bien Si le das a la gente Si no le das a la gente Es una mierda Pinchar un palo Porque tarda 55 años en cargar O sea Eso no sería Nada bueno No es ese tío Seguramente No creo Que se atreva a ser ese Pero bueno Podría ser Pero quedan 20 y pico segundos Y ya no voy a quedar en primera posición Y una de las misiones Era que quedara en primera posición Es que siempre me joden Las misiones tío Estoy jugando Todo lo bien Todo lo bien Que puedo llegar a hacerlo Y me joden Todas las misiones tío No lo entiendo macho El primero irá Por 50.000 puntos ¿No? Porque si no No entiendo Joder Macho Es este tío ¿No? El de la pistola esa de mierda Vale Pues nada No he ganado Joder ¿Qué hay que hacer para ganar? Pum En el doble Madre mía Pues muy bien GG Vale Pues nada chicos Hemos matado gente Pero no hemos hecho la misión De quedar en primera posición Vale Punto de mira con la Sakura Poder Hostia tío Tiene mucho zoom ¿Veis? No me gusta la arma que tiene un zoom Vale Mi primera aquí Mi segunda aquí Voy a hacer una pequeña cosita Vamos a poner lo de Los controles De saltar En apuntar Ahí estamos Y así Ya solo tengo que darle aquí Y apuntar Vale Ya está Es que así no tengo que mover el dedo No me gusta la tontería De los francotiradores Uno muerto Solo tengo que apuntar Y ya está Y El tío se ha quedado ahí escondido Perfecto Casi casi Vale Vamos a intentar hacer las misiones Chicos De punto de mira Que no es tan difícil Vale De momento vamos Pues bien Toma ya 65 La misión Y ahora Falta la de Buah Esta va a ser más complicada Y complicada Bueno Se me está dando bastante bien De verdad Con la Sakura Que guapa está la Sakura Chicos A la hora de cargar Buah Que guapa Está ahí Y como me apalizan Tío Por un punto de mierda De mira Del nivel 10 Tío Que mira que estoy harto De decirles Toma En tu cabeza Mira que estoy harto De decirles Que el nivel 10 No tío Nivel 8 Tampoco Pero bueno Al menos es algo Pero un punto de mira Nivel 10 En mapas tan pequeños Chicos Que mal Pero bueno Vale De acuerdo Vale Toma Oye me lo estoy pasando ya Ahora si que si Este chaval está ganando mucho Pero Si le consigo dar al tonto Lava ese Buah Como hago Dios que bueno Estoy haciendo Disparando con punto de mira Tío Si me da Vamos Feten Vale Pues chicos Vamos bien Y mira que estoy ganando Incluso solo con el francotirado O sea Voy en segunda posición Solo usando el francotirador Imagínate si hubiera Utilizado otra arma Pero bueno va Vamos a darle chicos Hemos terminado No sé lo que hemos conseguido Pero bueno Me he comprado el arma De las Tore He conseguido muchas kills con ella Bien Ahora vamos a abrir las Las recompensas O sea Si me quedaba a mitad Me da igual No voy a repetir nada Vale Pillamos La recompensa del huevo Bien No subimos de nivel ¿No? Casi Las legendarias Las 15 legendarias 15 kills legendarias Subimos a nivel 39 Vale Derrota a 65 oponentes Subimos de nivel Y nos han dado otra misión más La de llegar a nivel 40 Del pase Cuidado Vale Me falta un poquito Para más misiones Pero los paso a hacerlas Vale Luego tenemos esta de aquí Que sería Las 400 puntos De golpe Me sube de nivel Hasta el nivel 42 Bien Casi 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 Subo Por un punto Tío Vale Pues Ya me han dado 50 Coronas más Del anuncio que he visto Hay que ver anuncios Chicos Y ahora si Que habré subido de nivel Un nivel más del pase ¿No? Digo yo Bueno Si 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 Me atrevería a decir que si Vale Pues vamos a pillar las cositas Que hemos conseguido Vale Tenemos Esta cajita Que yo quiero que me toque La skin de la chica Por favor Atentos La de la chica esta de verde Atentos No me va a tocar ni de coña Pero bueno Por si acaso Bueno me ha tocado otra skin Ya me tocará ya Porque no quedan opciones Poco a poco Pero bueno Vale Tenemos Esta skin conseguida Perfecto Luego tenemos Bueno 50% de puntos Luego tenemos Otra cajita más Esto es muy importante Que abrirlo Porque yo quiero que me toque Bueno La motosierra El franco tirador También está guay Pero bueno No me va a tocar De todas formas De igual Vale Luego tenemos Esto Otra cajita Esta vez pequeñita Que quiero que me toquen armas Por ahí sueltas Bueno O la pala Que no la tengo Cosas que no tenga Me gustaría que me tocara Vale Y luego ya tenemos Más piezas de la mano Para subirla de nivel Bien Y poco más ¿No chicos? Ya estaría Vale Pues Espero os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chao